¡Aplausos! 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 ¡ front, front, front! ¡Time of the cup, front! ¡DIAR School and the boat in ETI, rindo con la madre fiesta, la que canta me llena en tierra, el diamante y el oro pino, produce la uva paquino, y distintos cereales, pajarillos y animales que alejan los buenos días, brindaré con alemigas, por sus ríos y canales, coño, el aire. ¡Gracias! 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 Brindo como un cantor, por el arpa y la pihuela, y por este par de fuegas que acompaña a sus otros, también brindo con amor al sorbente y al pasero, el alcharango, el alquimeno, la charanca y la gracia, con toda su resonancia, arte para el gachereño. ¡Gracias! 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 Y tener en cada pueblo Que la lluvia y que la lluvia y que la lluvia Un amor que me llamará Que la lluvia y que la lluvia y que la lluvia Y que la lluvia y que la lluvia El mar y le lo sufre No es tu sabor Que la lluvia y que la lluvia y que la lluvia Porque te estás disfrutando amor ¡Suscríbete al canal!